El debate que continúa en el hemiciclo legislativo sobre la aprobación de esta ley para la Junta Nominadora de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos. Dado la confianza de la población hondureña, colocando de frente los intereses políticos por encima de los intereses de la población en general. Esta última que anhela un sistema judicial independiente que imparta justicia pronta y efectiva en beneficio del pueblo. El sistema de justicia no puede continuar como hasta ahora, que con el transcurso de los años se ha debilitado, predominando la injerencia de grupos de poder, la impunidad y la injusticia. Cuarto, después de aprobada y sancionada esta ley, debemos de apoyar a la Junta Nominadora a efecto de que realice un trabajo ejemplar en base a los mejores intereses del país. Condenamos cualquier tipo de injerencia, amenaza, coacción o presión política de cualquier grupo que pretenda influenciar en las decisiones que adopte la Junta Nominadora y por ello proponemos la suscripción de un acuerdo de integridad y transparencia entre las siete organizaciones que conformaremos la Junta Nominadora, con el objeto de velar por la idoneidad e independencia de los 15 magistrados y magistradas que integrarán la próxima Corte Suprema de Justicia, periodo 2023-2030. Quinto, nuestro compromiso es con el pueblo hondureño, que demanda instituciones independientes y transparentes. Como COEP, denunciaremos cualquier tipo de acción contraria a la ley y que pretenda llevar este proceso de elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia a la conveniencia de los intereses particulares de unos pocos. Tegucigalpa, MDC, 19 de julio del 2022. Honduras es primero y demandamos no más de lo mismo. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa. Comenzamos con la licenciada y abogada Yolanda Maravilla de Radio Cadena 8. La abogada Armandur Pecho es el director de la Unión de Justicia a la Unión de Justicia a la Unión de Justicia. En esta red de prensa, nueve se está anunciando esta resolución. Aprobo a nuestros colegios nacionales que este es el tiempo de justicia de un coelco, que están proponiendo las justicia de un acuerdo de integridad y transparencia entre las siete organizaciones que conforman la justicia y nominadoras. Vamos a ver, nosotros hemos venido observando este proceso y hemos tenido distintas reuniones con representantes que brindaron asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado. Hemos participado también en otros procesos y lo que no vamos a permitir en este proceso es que exista ningún tipo de injerencia o coacción que se pretenda dar en el caso de COEP o contra cualquier otra organización de la sociedad que integra la junta nominadora. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y es por esa razón, Yolanda, a nosotros no han venido aquí a pedernos nadie, todavía ningún favor, no han venido a coaccionarnos ni nada, pero es lo que nosotros estamos adelantando, de que no podemos permitir que este proceso se vaya a ver viciado por ese tipo de intereses políticos como quedaron evidenciados el día de ayer y en donde todos confiábamos, los hondureños, en que íbamos a tener una ley de junta nominadora para su funcionamiento en donde lo más importante radicaba justamente en este tema de la imparcialidad. Incluso la ley anterior no establecía estos temas de poder pertenecer a partidos políticos y ahora ha quedado evidenciado un interés manifiesto también de que sean representantes de partidos políticos los que vayan a integrar la Corte Suprema de Justicia. A confesión de partes, relevo de pruebas, dice un adagio por ahí, y eso es lo que se ha venido también manifestando. Y es lo que nosotros condenamos porque al final nosotros confiamos en ese proyecto de ley que se remitió desde la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en donde íbamos a tener todas esas garantías para la idoneidad de los candidatos. Mario Morazán de HRN. Mario Morazán de HRN. María Morazán de HRN. ...de partidos políticos convertirse en magistradas o magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El punto 2. El punto 2. Y establecer un orden de precedencia entre ellas en cuanto se acerca a este ideal para integrar la próxima Corte Suprema de Justicia. El punto 3. 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 El punto 3.